Asistente de voz activado, permitir Elementos vis Asistente de proyecto Expandir la barra de herramientas Sin título, acción predeterminada Azores o KineMaster Borrar KineMaster 1 Como dicen, fila 1, columna 4 El video barra inf Fila 1 Tema 2 Elementos visibles básicos En escena, conéctese a la red para descargar temas adicionales fuera de la cuadrícula Pantalla de notificaciones Elementos 3 Expandir la barra de herramienta 1 4 3 F Pantalla de inicio Página 4 opciones rápidas 4 Página 4 opciones rápidas 4 opciones rápidas Pantalla 6 5 Y Y Se alcanzó el número máximo de caracteres más recientes Español F Música sin etiqueta final y más capa 80 30 por ciento 50 por ciento accesibilidad volumen 60 70 75 80 por 80 volumen de volumen de expandir pantalla de pantalla 19 borrar botón 19 y 12 1 9 2 punto e efecto del clip en la lista 10 elementos pul expandir 50 60 50 50 es volumen cien por cien ajuste y 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 sin i y y aux 2 elementos visibles mountain y más y y y el mayor de el elemento Cinemaster Fila 1 Cinetiqueta Etiqueta Cinet Cinemaster Capa Fila 6 Recortar barra oblicua dividir Alfa Asistente de voz desactivado